Bueno, shalom a todos. Vamos a ver qué es la fiesta de Tu Bishvat. Y al final del vídeo voy a explicar cómo se realiza el seder de Tu Bishvat. Este año, en el 2023, Tu Bishvat comienza al atardecer del domingo 5 de febrero y termina al atardecer del lunes 6 de febrero. Tu Bishvat es el cumpleaños de todos los árboles frutales. Es una fiesta menor. Es el nombre en hebreo del 15 del mes de Shvat. En la antigüedad, Tu Bishvat era simplemente una fecha en el calendario en el que ayudaba a los granjeros judíos a establecer exactamente cuándo debían llevar al templo las frutas del cuarto año de los árboles recién plantados como ofrenda de primicias. Acordémonos que en la religión judía, durante los tres primeros años que se planta un árbol, uno no puede aprovecharse de sus frutas. En el siglo XVI, los místicos cabalistas de Tzfat, aquí en Israel, crearon un nuevo ritual para celebrar Tu Bishvat, llamado la fiesta de las frutas. Siguiendo el modelo del ceder de Pesach, los participantes leerían selecciones de la Biblia del Tanaj y la literatura rabínica, y comerían frutas y nueces, tradicionalmente asociados con la tierra de Israel. Los cabalistas también dieron un lugar destacado a las almendras en el ceder de Tu Bishvat, ya que se creía que las almendras eran los primeros árboles en florecer en Israel. La algarroba se convirtió en otra fruta popular para comer en Tu Bishvat, ya que podría sobrevivir el largo viaje desde Israel hasta las comunidades judías de Europa. Los participantes de este ceder cabalístico también bebían cuatro copas de vino, que luego vamos a ver cómo se hace. Vino blanco para simbolizar el invierno, vino blanco con un poco de vino rojo, un presagio de la llegada de la primavera, vino rojo con un poco de vino blanco, que es principios de primavera, y finalmente todo rojo, que vendría a simbolizar el verano. Para completar, estos cabalistas produjeron una agadá de Tu Bishvat en el año 1753, llamada Pri Etz Adar, que en hebreo significa fruto del árbol, fruta del árbol, sí, Pri Etz Adar, fruto del árbol bueno. Los primeros sionistas aprovecharon Tu Bishvat como una oportunidad para celebrar sus esfuerzos de plantación de árboles. Acordémonos que cuando se crea el Estado, antes todavía de crearse el Estado de Israel con el sionismo político, se crean las granjas colectivas, kibbutzim, donde son básicamente agrícolas. Es para restaurar la ecología del antiguo Israel y como símbolo del crecimiento y florecimiento renovados del pueblo judío que regresa a su patria ancestral. Ahora, en los tiempos modernos, Tu Bishvat continúa siendo una oportunidad para plantar árboles en Israel y en otros lugares, dondequiera que vivan judíos. Muchos judíos observan Tu Bishvat contribuyendo con dinero al Fondo Nacional Judío, que es una organización para la reforestación de Israel, el Keren Kayemet Le Israel. También se utiliza mucho para hacer Bar Mitzvah, o sea, para hacer las fiestas de la mayoría de edad de los jóvenes judíos. Para los ambientalistas, Tu Bishvat es una conexión judía antigua y auténtica con los problemas ecológicos. La festividad es vista como una ocasión apropiada para educar a los judíos sobre la defensa de su tradición de la administración responsable de la creación de Dios, manifestada en el activismo ecológico. El ceder de Tu Bishvat ha ganado popularidad en los últimos años. Se celebra como un evento de la congregación y el ceder hoy en día tiene varios propósitos. Si bien se conservan algunos elementos cabalísticos, sigue siendo también un ritual conectado al participante, conectado, como dije, con la tierra de Israel. Hoy en día, más que nada está embuido en un mensaje ecológico. Veamos ahora cómo se dirige un ceder de Tu Bishvat. Para eso disponemos de una mesa como en Pesach, mantel con un mantel blanco o algo bonito, algo festivo. también platos de fiesta, flores, vino o jugo de uva. No es necesario encender velas, pero las velas perfumadas agregan un toque agradable y un brillo festivo. Una persona puede dirigir el ceder, recitar cada lectura y hacer las bendiciones o se pueden turnar y cada persona va diciendo las bendiciones. Las instrucciones sobre qué fruta ubicar y la mezcla de los vinos debe leerse en voz alta a medida que se considera y bendice cada pieza de fruta y cada copa de vino. El lector sostiene ese objeto o la copa o la fruta después de cada bendición y los participantes junto con el lector prueban la fruta o beben el vino. Veamos cómo se comienza. Llenamos una fuente grande con agua aromatizada. Puede ser, inclusive se le pueden poner flores aromatizadas y dentro de esta fuente ponemos una taza más pequeña. se pone normalmente en un en un costado en una esquina se colocan las manos en el recipiente y normalmente se utilizan gente joven una persona joven de la familia que vierte agua agua tibia en los en los dedos de de la persona que va a lavarse que va a lavarse las manos. Hay que tener una toalla evidentemente lista para poder secarse. normalmente no se dice la bendición de lavarse las manos porque la bendición de lavarse las manos se dice únicamente antes de comer pan y aquí no se come pan pero si se va a comer pan si se dice la bendición de lavarse las manos y es Baruch Atta Adonai Eloheinu Melecha Olam Asher Kitzanu Vemitzvotav Vetsivanu Al Netilat Yaday La traducción es Bendito eres tú Fuente de toda vida quien nos ordena lavarnos ritualmente las manos. El que dirige o el lector dice Y dijo Dios Produzca la tierra y herva verde y herva que dé semilla y árbol frutal que dé frutos según su especie cuya semilla esté sobre la tierra. Génesis 1 11 En el siglo XVI en el norte de Israel en la ciudad espiritual de Etzfat los místicos judíos crearon el Tuvishfat y usaron los frutos de Israel para simbolizar su existencia La primera copa de vino Esta copa de vino blanco o jugo de uva simboliza el invierno y la dimensión mística de Atzilut que es una emanación Según los místicos la energía de Dios infundió la vida inicial al proceso de la creación se agarra la copa y se dice se bendice Bendito seas fuente de todavía bendito seas Dios fuente de todavía creador del fruto de la vida después después se bebe se bebe esta primer copa de vino o de o de jugo y el lector el que dirige el el ceder dice porque adonai tu Dios te lleva a una buena tierra tierra de arroyos de aguas de fuentes y de abismos que brotan en valles y colinas tierra de trigo de cebada de vides de higueras y de granados tierra de olivos y de miel tierra en la cual comeréis sin escasez nada le faltará una tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes puedes sacar bronce y comeréis y os saciaréis y bendeciréis a Dios por la buena tierra que os es dado de euteronomio 8 7 10 el primer fruto que se come tiene que ser una fruta dura por fuera y blanda por dentro como puede ser nueces cocos almendros almendras el caparazón duro simboliza la protección que nos brinda la tierra y nos recuerda nutrir la fuerza y el poder curativo de nuestro propio cuerpo una vez que tenemos este primer fruto en la mano decimos Barujatá Adonai Eloheinu melejolam borepri haetz bendito eres tú Adonai Dios fuente de toda vida creador del fruto del árbol y se come sagrado una segunda copa esta copa de vino o jugo de uvas es principalmente blanco con un poco de rojo mezclado para simbolizar el paso de las estaciones y es el concepto místico de formación y nacimiento que a menudo se asocia con el agua nuevamente agarramos la copa y decimos Barujatá Adonai Eloheinu melejolam borepriaghefen quien guía dice o sea el que dirige bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo bendito serás en el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el fruto de tu ganado y las crías de tu rebaño bendito serás en tu cesta y en tu artesa bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Deuteronomio 28 36 El segundo fruto tiene que ser esta fruta tiene que ser blanda con un carozo un hueso en el medio puede ser aceitunas dátiles o melocotones albaricoques albaricoques cualquier fruta que tenga un carozo un hueso en el medio y simboliza el poder vital que emana de la tierra nos recuerda la fuerza espiritual y emocional que hay dentro de cada uno de nosotros la braja que se hace es Barujatá Adonai Eloheinu Meleja Olam Bore Pri Aetz bendito eres tú Adonai fuente de toda vida creador de fruto del árbol y se come la tercera copa de vino esta copa de vino es mayoritariamente roja con un poco de blanco mezclado y simboliza el cambio de estación y el concepto místico de la creación vería hacemos la la Barujatá Adonai Eloheinu Meleja Olam Bore Pri Agafen bendito eres tú Adonai fuente de toda vida creador del fruto de la vid el lector el que dirige dice entonces formó Dios al hombre del polvo y de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida y el humano se convirtió en alma viviente Génesis 2 7 anteriormente después de la Brajá habíamos tomado la copa de vino el tercer fruto esta fruta es suave y completamente comestible como son los higos las uvas las pasas y simboliza la omnipresencia de Dios y nuestros propios lazos con la tierra nuevamente Barujat Adonai lo inumen jolam borepri a etz bendito eres tú fuente de toda vida creador del fruto del árbol aquí se hace una cena mayoritariamente vegetariana puede ser unas lasañas vegetarianas fideos de alguna manera y se pueden comer otras frutas que exóticas se puede comer los Ashkenazim Kugel de fideos cuando se termina la la cena viene la cuarta copa esta copa es toda roja simboliza el concepto místico del fuego y la idea de que dentro de todos los seres vivos habita una chispa de Dios el lector dice y se le apareció el ángel de Dios en una llama de fuego en medio de una zarza y Moisés miró y aquí la zarza ardía con fuego y la zarza no se consumía éxodo 3 2 se toma la cuarta copa de vino nuevamente el cuarto fruto tiene una piel dura por fuera pero una fruta dulce por dentro puede ser plátanos aguacates sabras la sabra es un fruto israelí y simboliza el misterio del mundo y nuestro estudio de la Torah buscamos constantemente descubrir sus secretos y nos alimentamos continuamente de sus frutos comemos el fruto antes de comer el fruto perdón barucatadonai eloheinu melecholam vorepri haetz comemos del fruto y así terminamos el ceder el orden de de esta fiesta bueno espero que les haya les haya servido que tengan un tubishvat sameach para todos y cualquier duda consulten pregunten que les responderé shalom a todos presidenciales y de esta fiesta